Fui en la orilla de la playa donde te conocí Las palmeras danzaban con el viento feliz El sol que le entregaba a la luna la noche Sonriente me decía y te dejo nuevos amores El sol que le entregaba a la luna la noche Sonriente me decía y te dejo nuevos amores El sol ya presentía romance entre nosotros La luna iluminaba con dulzura tu rostro Las estrellas danzaban, danzaban mi melodía Y un eco de tambores desde el cielo venía Y un eco de tambores desde el cielo venía En la playa Yo te conocí En la playa Yo te hice feliz En la playa Al eco del tambor En la playa Ay, te di mi corazón En la playa Con tabaco y ron En la playa Con todo mi amor En la playa Yo te hice feliz En la playa Yo te hice feliz En la playa Al eco del tambor Recuerdo de las playas de mi tierra Música 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 Música